Kylie Chisén ¿Quiere ayudar algún caso de Kylie y no sabe cómo hacerlo puede? Comunicarse al número de Whatsapp de este canal, escriba un mensaje de texto, saluditos y Bendiciones para cada uno, se les quiere atentamente Kylie y su robot Hola, hola amigos, seguimos aquí en la casa de Doña Janet Pero nos estaba comentando Con un nuevo caso, ¿verdad? Que nos estaba comentando Doña Janet Ya que, ¿cómo se llama la señora? Jania Cabana Se llama Doña Adela Ella es Doña Adela Entonces, coménteme qué es lo que estaba Ajá ¿Qué es de la señora? Nosotros estábamos, bueno, estábamos acá con Doña Janet Cuando ella aparece y nos dice que necesita apoyo Necesita apoyo porque ella no tiene dónde dormir No tiene nada dónde ir, amigos Ajá, no tiene dónde dormir, ni tiene una casa y no tiene Absolutamente nada Sí, absolutamente la señora está totalmente en la calle Y Doña, acá Doña... Adela Doña Adela nos dice que esta noche que ella pasó, dice que Doña Janet le dio posada Porque le dio lástima por los dos niños que ella tiene Aquí pueden observar, Doña Adela es madre soltera de un par de gemelitos Estos dos niños, la niña y el niño son gemelos Pero dice Doña Janet que ella está de paso en paso en cada vivienda donde la pueden recibir y donde le han dado posada Ella se ha quedado por el motivo que el esposo la abandonó, la echó de su vivienda donde vivían Y entonces ella anda buscando un lugar donde descansar con sus niños Ella no, digamos, ella estaba viviendo en la casa de su esposo entonces Ajá ¿Por qué? ¿Por qué la echaron de su casa? Dice que el marido la echó porque la mamá no lo aceptó, dice, no lo acepta como nuera Dice que el papá desde que la señora quedó embarazada y desde que nacieron los niños jamás les ha dado gasto Y nunca, nunca los ha apoyado, dice No tienen ropa, vean amigos, están descalzos, no hombre Ella le ha costado pasar el día, amigos, ya que ella está luchando, verdad, con sus par de gemelitos Como estaba comentando, no tienen ropa, es verdad, y zapatos, vean sus piecitos también Los niños, miren, este, no es mentira que los niños estén así Eso es la realidad de estos dos gemelitos Que no tienen zapatos, no tienen ropa porque el papá los echó a la calle sin nada Y el papá toma o algo, ¿por qué esto? Sí, señores, es un alcohólico más que todo, lo que estaba comentando doña Adela Pues, este, ella vivía en la casa del señor Pero como la mamá no lo, no lo acepta como nuera Le dijo al hijo que lo echara, dice, junto con sus gemelitos Y ahora ella anda de casa en casa para pedir posada para pasar los días No, hombre, qué mal, ¿verdad, amigos? Y pues estaba comentando que doña Adela, ¿verdad? ¿Dónde estaba descansando? Pues, doña Yanet dice que vio que ella venía pidiendo posada Doña Yanet lo recibió en su casa Pero, este, como pudimos observar, doña Yanet no cuenta con cama suficiente Entonces, ella dice que solo le presa este pedazo de madera Como van a poder observar Nos podrían enseñar cómo es, dónde es que duerme ellos En ese pedazo, lugar, ¿verdad? Que está vacío, ¿verdad? De la casa de doña Yanet Pues, ella coloca, ¿verdad? Un pedazo de madera ¿Y tiene cobija o algo que coloca de la par de ellos? Dice que solo doña Yanet le presta Ella solo presta, este, una cobija O doña Yanet le prestó cobija Para que descansara esta noche Pero, este, ella me comentaba Que acá doña Adela Tiene a sus papás Este, pues Los señores ya son unas personas De la tercera edad Y que ya no pueden apoyarlo En el sentido así Económicamente con sus niños Pero, ella dice que solicita El apoyo de los suscriptores De todos los que van a ver su video O el caso de ella Este, pues Ella, ella podrá hablar con el papá Que le herede un pedacito Tan siquiera de terreno Donde ella pueda construir una casa Y ella necesita que sea apoyado En ese sentido Que se le haga una vivienda Para que puedan vivir dignamente Con sus dos niños Sí, amigos, acá Doña Adela ya nos mostró, ¿verdad? Así es como ella coloca Solo coloca una madera Y una cobija, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Nomás se acuestan O el niño Este, pues Aquí queríamos que la niña Este, o doña Adela Nos mostrara Cómo es que duerme Pero los niños tienen miedo Me imagino Porque han salido de Un padre conflictivo De un padre alcohólico Y sabemos muy bien Que hay padres de familia Cuando toman Se vuelven agresivos Y ya los niños Se trauman Este, tienen un problema Psicológicamente Porque ya piensan Que todas las personas Que se les acerque Ellos ya sean golpeados O se les va a hacer daño O se les va a hacer daño, ¿verdad? O piensan que nosotros Les vamos a hacer daño Vemos acá la niña Que la mamá quería acostarla Pero ella no se deja Y el niño tuvo que salir corriendo Y no quiere Que se le toque Porque tienen demasiado miedo Y pues doña Adela Nos está mostrando Cómo es que ella Descansa con Con sus hijos ¿Verdad? Ella solo Duerme a un lado ¿Verdad? Para que también Su hijo Aquí están los niños Con tanto miedo Que no quiere Que se les toque Se ve el niño Que sí tiene demasiado miedo Él no se deja Que uno lo esté tocando Yo quisiera sentarlos A la par de su mamá Le digo Acá la niña Que se acueste Y ella dice que no Porque cuando uno se acerca Ella empieza A esconderse Más que todo Y tienen demasiado miedo Pueden observar En el rostro del niño El niño Es demasiado asustado Porque doña Adela Nos comentaba Que sí El señor Era muy conflictivo Con ella Y con sus hijos Delante de los hijos El señor peleaba Y el señor Le pegaba a ella Y nunca lo denunció El señor La suegra La suegra Le pegó Dice que la suegra La golpeó Antes de sacarlo A casa Y una cuñada Y una cuñada También la golpeó Y tanto como el señor La golpeó Antes de sacarlo A la casa Pero doña Adela Vivió Un infierno Al lado del señor Porque todos los días Le hacían la vida Imposible La suegra Y la hermana Y peor Cuando llegaba El señor tomado La golpeaba demasiado Por eso acá Es el fruto De los golpes Que ha recibido Doña Adela Este es el fruto De lo que Ha causado el señor El daño Psicológicamente A sus niños Porque pueden observar Al niño Tiene miedo Tiene un carácter Así muy Muy triste O como les dijera Yo No se quiere expresar Más que todo Al igual que la niña Y pues Doña Adela Nunca intentó Denunciar al señor O como Mamá Pues doña Adela Acá nos comenta Que si denunció Al señor Pero como Ustedes sabrán Queridos amigos Que las leyes Tardan Peor si uno No sabe Hablar español No se sabe Expresar Las personas No lo apoyan No le toman Mucha importancia Exacto No le toman Mucha importancia Al caso Sino que le dan La libertad Al señor De ser libre Y de no pasar Ninguna pensión Para sus hijos Ella en casa En casa Pasa verdad Para que no les falte Algo de comida A los hijos Ya comieron ellos Dice que doña Doña Janet Doña Janet Les brindó El tiempo De desayuno A ellos Hoy dice Pero ahora No saben Que van a almorzar Porque como no No es su casa Porque como no es su casa Solo está Este Deposada Entonces dice ella Que doña Janet Sabe que es lo que Les va a regalar De almuerzo Mientras Están acá Si amigo Lamentablemente Cómo descansan ellos Verdad Solo se pone De lado la mamá Y sus hijos A la par Verdad Y pues Sobre ellos No tienen una cobija Pues Es una Aguís Y no Es una Aguís Ah De Así Doña Janet Le presta Este Otra cobija Otra cobija Para que puedan descansar Porque igual Ella Como van a poder Observar En el video De doña Janet No cuenta Con cosas Suficientes No tiene Lo Lo Bueno Como les dijera yo No tiene Todo lo que Pueda tener Un hogar Digamos así Pero lo poco Que ella puede hacer Por esta persona Lo está haciendo De todo corazón Le está dando De comida Un lugar Donde descanse Si Así como nos había comentado Doña Janet Hace un momento Que ella lo hace Por los niños Dice Porque ella Le da tristeza Que los niños Estén pasando Esta situación Y como ella es mujer También sabe El dolor Que le causa A otra mujer Cuando es tratada De esa manera Por un hombre Que es violento Y sobre todo Alcohólico ¿Y qué es lo que Solicita Doña Ana Que es Tal es tener Unas palabras Para las personas De verdad Que la van a estar viendo Que cuenos Que la van a estar Si se ha hecho eso, el pueblo es de la Iglesia, la familia de la Iglesia, la familia, la familia, y la familia y otras personas, ¿Sobre todo la familia de las papás? ¿No? No, ni en la familia y la familia. Pues acá le thatwa querido amigo, doña Janet nos está comentando lo que ella pide de apoyo, lo que... perdón doña Andela, Lo que pide ella de apoyo, que sea apoyada con una vivienda, con ropa para los niños, con víveres, sobre todo con zapatos, todo lo que sea utensilio de cocina, eso es lo que ella pide para que ella pueda reclamarle al papá o pedirle al papá que le herede, aunque sea un lugar de su casita, que donde ella pueda vivir dignamente con sus hijos. Así es, amigos, esperemos que se le pueda apoyar, ¿verdad? Si usted desea poder apoyar a esta familia que es Doña Adela, que lamentablemente ella solo vive en casa, en casa, ¿verdad? Pide posada y pues gracias a Doña Yanet, ¿verdad? Que le dio un lugar donde poder descansar y pues es la única ayuda que puede brindar Doña Yanet, pero a ellos, ¿verdad? Les ha de servir, correcto. Y pues también imagino que entra frío ahí porque está abierto ahí las tablas. Sobre todo el suelo, el suelo está húmedo y imagínense cómo pueden pasar la noche entera los niños en un lugar así como esto, pero gracias por el apoyo de Doña Yanet que sí les brindan las puertas de su casa a esta familia o a esta señora con sus dos niños. Bueno, entonces, bueno, entonces, ¡ah! ¿Esto es solo con una prenda? Dice que con la ropa que tenía puesto y con lo que tenían puesto los niños la echaron de la casa. Ella ya no pudo sacar ninguna prenda más. Pero sí tenía ropa en esa casa. ¿No tenía ropa? Dice que el señor nunca la vistió, casi nunca. Nunca le compró ropa, ni a sus hijos. Ni a sus hijos. Sí, porque vean amigos, la ropa de los niños ya están gastados, ¿verdad? Están rotos y pues ya, me imagino que llevan días con eso. Acá está. Aquí se puede demostrar que sí, están ya muy malitos los niños con su ropita. Sabemos que ellos no cuentan con otra mudada de ropa para que ellos se puedan vestir mejor. Pero esta situación puede cambiar tocando corazones de todas las personas que van a ver este video y puedan apoyar este caso de doña Adela. Pues esperamos en Dios que así sea, que sean apoyados porque realmente lo que da tristeza es por los niños. Por los niños porque ellos no saben a qué se vienen a enfrentar este mundo cuando ellos vienen a este mundo. Los que más sufren son los niños. Sí, son los que sufren más son los niños. Lamentablemente, ¿verdad amigos? ¿Cómo se llama el niño? Héctor, ¿cómo se llama? Héctor, Héctor, ¿está con una caja? Héctor. Ya va a llorar. Tiene miedo el niño. ¿Y la niña? Que él es demasiado... Cecilia Amarillo. Cecilia, ¿está con una caja o no? ¿Qué les he hecho? ¿No se llama? ¿No se llama? ¿No se llama? ¿No se llama? Queridos amigos, acá vamos a entregarle una bolsa a doña Adela, perdón. Es que me confunde mucho el nombre de ella. Pues esto viene a nombre de la suscriptora Elizabeth Palacio. Gracias a ella nosotros podemos entregar esta ayuda a las personas más necesitadas. Y aquí se le hago entrega a ella en estos momentos. Estados Unidos Elisabeth Palacio Elisabeth Bueno, querida suscriptora Elizabeth Palacios, acá Doña Adela se lo está agradeciendo de todo corazón esta ayuda que le ha enviado. Yo sé que no va a ser para muchos días, pero por lo menos tendrá para estos días con que pasen sus hijos, que tengan un plato de comida. Se lo agradecemos, querida suscriptora. Y pues esto fue el caso de Doña Adela, acá en Santa María Culja, es acá del municipio de Carchá, Altavera Paz. Bueno, esto fue el caso de Doña Adela, nos vemos en un próximo video, queridos suscriptores. Y esperamos en días que se le vuelva a apoyar, verdad, en la próxima visita, verdad, traigamos algunas noticias para poder ayudar a Doña Adela. Así que nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!